En la última casa, la gente del campo se conocen todas. Todas, sí, sí, sí. Y hasta las mañas. Las mañas son las costumbres a veces. Se conocen. No le corto la palabra. Fíjate, en la aldea que yo voy, hasta saben que esta cabra es de fulano. Este que vive en el último choza de la aldea sabe que esta cabra o esta gallina pertenece a tal persona. Fíjate, y pueden vivir ahí 400 personas, pero saben que esta pertenece a tal. Sí, 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 sí. Es curioso. Fáñese, yo creo que se diga así. Para mí también, o sea, cuando está hablando de contexto social, es ver todas las diferencias. Tengo miedo, y eso sería una desgracia a mí, que todo este ambiente llegue también a la zona rural, ¿sabes? Y así, los poquitos valores que se han aprendido y que sigue, arruinemos mucho más. Nuestro estilo de vida. Pero, Julio, yo creo que esta gente también pretende algo más, ¿no? O sea, que cuando se van a Estados Unidos, cuando se vienen para acá, para Europa, esta gente está diciendo, cuando yo con la gallina y con el burro, no sé, no sé, no sé, no sé, yo creo que sí hay... Pero, a su pesar, o sea, que la cosa es que a ellos les gustaría estar así, si su trabajo fuera rentable. Y si pudieran vivir de lo que cultiva y de eso, pues estarían tan a gusto. Es decir, el problema es que, por mucho que trabajes, pues no te lo pagan a nada, que no puedes sobrevivir, que hay una gran... la economía mundial, pues hay una gran injusticia. Y entonces la gente se ve obligada a salir de su país, de su tierra, de su familia. Tanto así que, miren, que uno mira las encuestas que hay de las personas con nofabilidad, de ciencias y todo. Son gente que ha vivido en el campo. ¿Sabes? La gente del campo. Porque no está tensionada a buscar felicidad, que aquello otro... El ritmo de ellos es diferente. Está como la vida cristiana. Nadie... Quiero ser santo, ¿no? Usted se lo va haciendo. Nadie en el que día tiene que ser santo. Cuando al final de su vida, ¿qué dice? Tuvo una vida de santidad. Pero usted en su cabeza no estaba aquí, ¿qué? Tengo que ser santo, tengo que ser santo. No, nada. Su vida se la lleva tanto y que al final se dice, pues santo. La vida de la gente del campo, de la zona rural, tiene un ambiente así. No se le interesa de que hay que trabajar para conseguir dinero, que hay que mirar cómo ser feliz. Tiene un estilo y que... Y con ello lleva algo que lo llevan suave. No el mundo de la rapidez, el mundo light. De lo rápido, de lo ya. Nos desesperamos porque el computador ya había el comando y no me quiso funcionar. Que hay control remoto y que no funciona. O sea, vivimos el mundo y eso se desespera. Y eso es el mundo del capitalismo, ¿no? Comita, 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 radio. Pero el campesino o la gente del campo no es eso. No vive a un sol de horario que tengo que estar a las tardes. El campesino va a su trabajo, las horas, cuando le dio hambre se regresó. No vive a un mentido, comienza a estar un horario, que el reloj, que las más horas, nada. Tiene su ritmo. Y por eso tiene otro ambiente diferente a nosotros y son felices. Hombre, yo creo que todas las sociedades, todos los contextos sociales tienen sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, que esto es una cosa, y yo creo que esto forma parte de los seres humanos. O sea, que cada uno de ellos tendrá sus preocupaciones, sus problemas, sus dilemas. Yo creo que en términos de objetividad es más complejo, no es este mundo. Pero esto se lo digo, por ejemplo, yo mucho a mis estudiantes. Hay una etiqueta sociológica para hablar del mundo desarrollado como sociedades industriales avanzadas. Y una cosa que yo les machaco mucho a los estudiantes es que sociedad industrial avanzada no significa ningún tipo de superioridad moral sobre ningún tipo de ser humano. Es decir, que en todo es difícil vivir y todas las personas son intrínsecamente buenas o malas por lo que valen. No por que muchas veces la gente joven de hoy decir, mira, es que nosotros, yo me conecto con internet y resulta que enseguida hablo con mi padre, mi novia que está en Finlandia. Y dice, bueno, eso está muy bien, pero tú qué has hecho para eso. Entonces te ha dado, no haces nada. Un poco como a Troy, lo que empieza la película, diciendo, tú eres ayudante del fiscal, pero dice, te ha dado, tú no has hecho nada por esto. Y se ve cuando dice, este coche, este Mercedes me lo regalaron mis padres. Es decir, ya se ve cuál es el nivel de partida de Troy. O sea que... Bueno, yo vuelvo al contexto de las ideas. A mí me gusta mucho una frase que dice Jim varias veces, cuando habla de Obama, dice, es un hombre sin pretensiones, sin aspiraciones, sin preocupaciones. Es decir, esa idea de qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, dónde puedo llegar más lejos. Ese tipo de cosas son una cosa adquirida hoy en el mundo actual. Y de ahí la paradoja de considerar, pues, como simples a los que no tienen esas preocupaciones, como Bea o Bowman, ¿no? Decir, bueno, esto ya es la ignorancia y la felicidad, ¿no? Si estuvieras en este meollo de... En la cresta de la obra ya te darías cuenta de que esto es otra cosa, ¿no? Y la vida es otra cosa, no lo que tú vives, ¿no? Bueno, pues ahí es verdad que las preocupaciones complican la vida, pero también creo que son ámbitos legítimos de actuación, ¿no? O sea que... O sea que ya han salido por lo menos tres contextos. Un contexto espacial, un contexto económico y un contexto cultural. Y en medio, pues, todo lo que es la vida social de las personas, ¿no? Por ejemplo, pues, va a retratar muy bien vivir solos, ¿no? Troy... Jim vive en una casa... Una especie de apartamento que se ve ahí siempre solo en la misma habitación. El profesor Turturro, igual que vive en una habitación de un hotel durante esta temporada, ¿no? Y Troy tiene un loft, ¿no? Que se ve que como se lleva ahora, ¿no? Se ve las paredes de ladrillo, han picado el encalado y entonces se ven los ladrillos y tal. Se ve que es aquello con un espejo y tal. Una habitación bastante grande y bastante... O sea, como corresponde con un Juppie, que es un tío que está triunfando, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación que se refleja en la película? Aquí en esta película, lógicamente, se reflejan muchas situaciones. Y yo creo que una cosa que se le puede pedir, si a veces preguntan, a ver, ¿cuál es el tema de la película? Y la gente se calla, como hemos dicho antes, pues una cosa que se puede hacer, bueno, vamos a ver cuál es la situación. Entonces, venga, a ver, tú cuéntanos a Jim, tú cuéntanos a Bea, tú cuéntanos a Troy, tú cuéntanos a Walker. Y entonces cada uno va contando un personaje o el mismo, ¿no? Y entonces eso te va ayudando a recordar la película y a darle unidad. Y también a ver si la gente ha entendido o no han entendido todas las mismas cosas. Porque una de las cosas que suele pasar también en esto es que cada uno ve la película de una manera completamente diferente, ¿no? Y entonces a veces la gente la ve, pues, no sé, que se pierde. Y es decir, estos son historias inconesas, ¿no? Y no es capaz de ver a lo mejor la interrelación, ¿no? Bueno, el... Claro, lógicamente cuando han visto la situación que refleja la película, entonces puedes plantear cuáles son los dilemas. ¿Cuál es la situación de cada uno de los personajes y puedes plantear cuál es el dilema, ¿no? Es un poco exagerado cuál es el caso de Bea. Cuando de pronto se entera de que sospechan de ella como que ha robado un reloj, ¿no? Y entonces se le viene el mundo encima. Bueno, pues, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, ni te han acusado formalmente de nada ni simplemente ha sido una sospecha. Y sin embargo, ese dilema suyo de hundirse o plantearse el suicidio como llegue a hacerlo, pues, de alguna manera, también suena como muy exagerado, ¿no? Pero antes tú has podido contar, al preguntar por la situación, puedes contar el trabajo con la compañera, cómo le gusta, cómo va limpiando todas las cosas poco a poco, incluso cómo le va sacando las cosas positivas. Se han caído los pétalos del jarrón y los tira al aire, ¿no? Así, una cosa muy bonita. Acá es un tema ahí que me llamó la atención con Lea. ¿Lea? Vea. Vea, que a ella le pasan una serie de acontecimientos duros, ¿no? El accidente del vehículo y la otra accidente, pero para con uno tener como desmoralizarse, ¿no? Y se desmoraliza más es porque dudan de un reloj. Porque ando de ella. De ella. No de lo otro que fue más difícil, sino de migajitas. Como también nosotros, a veces hemos superado etapas duras, fuertes, y a veces nos desmoralizamos de cositas que son bobas. Pero en qué lugar de alguien de ella, a la cual ella estaba como medio enamorada, ella siempre cuando está enferma pregunta por el arquitecto. Parece que es como si estuviera enamorada o, a lo mejor, límicamente, siento afecto. Es la persona que había una unión con ella, porque otras no la hacen tanto. Sí, puede que sí, efectivamente. Sí, hay una frase que dice, la amiga le dice a Dios, has cambiado, no eres como antes. Sí, eres distinto. Eres diferente, eres distinto. Dice, no, no, ahora no soy distinto, ahora soy como lo demás. Ahora ya soy como lo dices. O sea, el tema es, es decir, que a ella se le cae ahí el mito y él, que había idealizado también, a lo mejor, al arquitecto, se da cuenta de que es como los demás y que también sospecha de ella. Ella, que a lo mejor ha cosido la camisa, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, puede que sea un elemento romántico. Bueno, y luego el tema de la película. Entonces, ya una vez que hemos visto los dilemas, el tema, la situación, el contexto, pues entonces es mucho más fácil plantear cuál es el tema de la película, ¿no? Que son varios y ahí está.